Les decía, en el bachillerato de ahorita costa, días atrás ingresaron a robar. Dos jóvenes ingresaron a punta de pistola y robaron en el bachillerato, robaron a todos los trabajadores, a los docentes y demás, viviendo un momento de zozobra. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando para que suceda eso? ¿Qué está pasando para que ingresen a robar en la sede del bachillerato popular? Vecinos del barrio que entran a robarles a otros vecinos en un lugar de enseñanza. No pasaba esto en el barrio. Cuando nosotros les damos los datos de la realidad económica y hacemos mucho hincapié en lo brutal, en lo despiadado de las medidas económicas, sociales, políticas, culturales que está llevando adelante este gobierno, lo hacemos porque eso tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Ni que hablar de lo que tiene que ver con el futuro del país. Pero estas cosas que suceden están íntimamente ligadas a cada una de las noticias que nosotros les damos todos los días aquí desde el barrio. Cuando en un pueblo falta trabajo, cuando en un pueblo faltan oportunidades, cuando en un pueblo el futuro se ve como algo imposible, cuando en un pueblo no hay plata para comer o se dificulta, cuando en un pueblo uno ve que sus hermanitos no les alcanza, que no tienen la ropa. Todos los desvíos son más sencillos. No hay límites, no se reconoce al otro como un igual sino como un enemigo y pasan estas cosas. A prestar atención y entre todos a tratar de revertir esta historia. ¿Cómo se revierte? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y sin lugar a dudas desde la acción política. Desde la acción política. No se trata acá de la condena ni la demonización del pibe que cazó un arma y entró a robar. Sí, eso está mal, es repudiable, es dolorosísimo. Pensemos en la... y tiene que recibir castigo, indudablemente. Pero pensemos en las causas que originan eso. Preocupa y mucho que hayan ingresado vecinos del barrio a robar a una institución del barrio como... Es una institución educativa como el bachillerato. La solidaridad con los trabajadores y el gobierno del Intendente Rodríguez tratemos de tomar medidas.